¿Qué pasa PokiYonkis? Bienvenidos al canal de SwordWide Y en este vídeo vengo a traeros los octavos de final del ALC, los Playoffs Ya vienen aquí mi combate contra Christian, un combate muy emocionante contra los Memories of Lucario Hay que recordar que si consigo ganar este combate me tocaría enfrentarme a la siguiente ronda contra Rayon Rayon el oso, el combate mítico del ALC, el cual muchos de vosotros estaréis expectantes de que si ganase este combate Me tocaría jugar contra Rayon, ahora lo veremos en este combate que es la verdad bastante, bastante guapo Es un combate muy divertido, como veis dura poquito, es un combate muy emocionante En el cual Christian y yo jugamos de una forma bastante, pero que bastante ofensiva Debo decir antes de nada de que el ALC ha tenido muchísimos problemas Ya sois conscientes, no hace falta que yo creo que os descubra América Yo creo que sois conscientes de que mucha gente ha dejado el ALC, ha habido muchos problemas Mucha gente a lo mejor se ha ausentado a la hora de subir algún vídeo Ha habido algún problema, por lo cual desde el staff, desde todas las personas del ALC Hemos decidido para poder solucionar este problema, que en vez de continuar con temporada regular Y que a lo mejor ese problema se siga incrementando, se siga manteniendo Que hasta final de temporada, que quedaban más de la mitad de combates Pues se siga manteniendo, incluso incrementando Pues era mejor cortar por lo sano, tirar directamente a playoffs Con la clasificación que ya estaba actualmente Que yo he quedado séptimo, sexto, algo así Por lo cual, vamos todos a playoffs, jugamos todos contra nosotros, de forma eliminatoria Y está aquí mi combate contra Cristian Yo creo que es la mejor decisión que podíamos tomar Personalmente era la que más me gustaba Y me gana velocidad este Lucario, me tira la esfera a Ural Heliolis, Heliolis aguanta el combate por los pelos Porque yo en Kiss me quedo a 11 pesos de vida Y el vuelto de cambio, crítico, crítico Acaba con la vida del Lucario Primer turno muy, pero que muy afortunado por mi parte Ya en este momento le pedí disculpas a Cristian Porque dije, hostia tío, como que no me gusta tener suerte Porque es un aspecto que a mi personalmente no me gusta tener suerte Ni tampoco que los rivales tengan suerte contra mi Por lo cual, decidí sacar a Tohikis El cual me parecía una buena elección Cristian, para combatir a mi Tohikis Decidí sacar a Seismitoach Por lo cual dije, voy a sacar a Venusur Por si las moscas tienen roca afilada, tienen algún movimiento El cual me pueda jugar a Tohikis Y no me interesa demasiado Porque me interesa que Tohikis esté a buena salud Para enfrentarse al Garchomp Digo, perdón, al Garchomp Al Haxorus y otros Pokémon Los cuales me pueden causar muchos problemas Como también el Malamar Tohikis es bastante bueno contra ese Pokémon Y Tohikis era muy importante Porque encima lo llevaba a defensivo físico Para poder prevenirme de estos Pokémon rivales Yo preveo que me va a sacar a Malamar, a Cristian Por lo cual decido mega evolucionar a Venusur Y tirar el Tóxico para que este Pokémon esté envenenado Y le pueda llegar a joder bastante Como no tiene forma de recuperar vida Pues así puede llegar a perder vida de forma progresiva Y aunque se pueda llegar a sweepear con Super Power Pues que no me venga a importar demasiado Y que en algún turno acabe pudiendo llegar a morir Igualmente Tohikis está hecho para que el Pokémon pueda aguantar perfectamente cualquier golpe de Malamar Cualquier golpe se la va a pelar muchísimo Como veis le tira el Fuerza Bruta El cual no me hace prácticamente nada Y gracias al resto me curaré mucho O sea, me curaré bastante vida En el turno siguiente Lo cual hace que el golpe que me ha hecho de Fuerza Bruta Pues prácticamente sea nulo O sea, creo que me ha quitado en total 7 PS De diferencia gracias al resto Por lo cual tengo este turno de diferencia O sea, este turno de ventaja Y en vez de tirar el Defog para quitar las rocas Decidí apostar por una estrategia muy pero que muy ofensiva Ya que Tohikis tenía maquinación Y decidí apostar por esa estrategia tan ofensiva Tirando la maquinación Y viendo que... Puedo causar estragos al equipo Rewal Que se caracteriza por tener muchos atacantes físicos Los cuales encima son débiles contra mi Tohikis defensivo físico Como veis, tiro el brillo mágico Viendo que Sismitoats pensaba que no tendría gran cosa que hacer Contra el Tohikis El cual le quito un montonazo de la vida Me tira el Desalme para quitarme el Restos Y así no siga curándome la vida Aunque el Desalme quiere decir Que no me hace prácticamente nada Pero lo que le interesa a él es que pierda el Restos Y que no vaya curando mi vida turno a turno Como veis, en el turno siguiente Le mato con el brillo mágico Gracias a la maquinación Le puedo hacer 2-Hit KO al Sismitoats El cual es un Pokémon Que me interesaba bastante matar Porque así Eliolis tendría Ballsuit de gratis A cualquiera de los Pokémon rivales Igualmente, como estaban las rocas colocadas Eliolis si entrase con las rocas Moriría Pero aún tenemos a Tohikis El cual puede tirar el Defog Que podría llegar a quitar las rocas El Haxorus enemigo Tira la Danza Dragón Pensando que podría llegar a aguantar Un Dancing Lean de mi Tohikis Por lo cual, tiro el brillo mágico Pokéyonkis Y este Haxorus debería acabar debilitado Y... ¡No, no, no! Tiene Vaya Focus Tiene Vaya Focus Consigue aguantar el movimiento Y ahora mismo me ganan velocidad Y me tira una puya nociva En la cual debería acabar con la vida de Tohikis Pero, pero, pero Mi Tohikis es defensivo físico Mi Tohikis es defensivo físico Y gracias a esas estadísticas Que le puse preveyendo el combate Pues consiguió aguantar El golpe de Haxorus El cual acabó con su vida De un brillo mágico Ahora mismo decide sacar Christian a su... A su Serperior El cual ganaría en velocidad a Tohikis Y yo no me quiero... No quiero... Que Tohikis muera No sé por qué no lo sacrifiqué a Tohikis Pero bueno, dije yo igualmente Mira, me la pela Saco a Venusur Y Venusur es que le da igual Cualquier movimiento que me haga Debería de aguantarlo perfectamente Porque llevaba al Venusur defensivo especial Para que, ya habéis visto Lo que me ha quitado Serperior No me ha quitado nada Podría haber sacrificado al Tohikis Pero dije, bah Da igual Saco al Venusur Y puedo aguantar cualquier golpe Sobradamente Me tiré la maufa Para que no me pueda No pueda envenenar a ningún Pokémon Ni me pueda curar Pero yo igualmente Fui de una forma bastante ofensiva Fui a tirarle a Bomba Lodo Que le dejó a prácticamente Nada de vida Le dejé la vida suficiente Como para que en el turno siguiente De un lluevehojas Por culpa de la vida de la esfera El propio Serperior Muriese por el retroceso De su mismo golpe Como veis Ahora mismo Serperior acabaría debilitado Y mi Venusur Pues bueno Yo pensaba que a lo mejor Podría aguantar dos vidas O sea Dos O sea que podría tener Poder oculto de tipo fuego O síntesis Alguna mierda de esas Que yo digo Bueno Me la pela Voy a atacarle con el Bomba Lodo Igualmente No me importa Decido aquí sacar a Togekiss Para que no Para sacrificar al Pokémon Y tener un turno de gratis Con cualquier otro Pokémon Porque no me interesaba Que se comiese un Fake Out El Venusur Porque podría joder bastante Por lo cual Tifa Un Pokémon que le lleva Acompanando a Cristian Durante estas dos temporadas De la LC Al igual que mi Venusur Que me lleva acompañando Durante estas dos temporadas De la LC Pues falla el Fake Out Porque no tiene objetivo En el cual atacar Y yo decido sacar a mi Entei El cual tiene la capacidad Para aguantar sobradamente Cualquier golpe del Lopuni Y acabar con su vida De un Envite Igneo Que era el movimiento Que iba a hacer O incluso el Sacred Fire También yo creo que Le hubiese matado a Tifa Sobradamente Por lo cual Espera tirarle el Envite Igneo La retribución No acaba con mi vida Pero crítico Crítico Pokémon Kiss Que acaba con la vida de Entei Las gallinas que entran Por las que van saliendo Me pongo una situación Bastante peleaguda Pero afortunadamente También tengo a mi Slowbro El cual se la pela bastante El Lopuni Y puede llegar a aguantar Bastante los golpes del rival Decido tirar en este turno El Skull Previviendo Creo que decidí tirar el Skull Previviendo que iba a entrar El Malamar Como veis ahora Tiraré el Skull Lo más seguro Si tiro el Skull El cual no puede quemar A Pesca Nova Porque está quemado Envenenado Pero bueno El que esté envenenado Tampoco es un factor Que a mi me Me perjudique demasiado Como tengo a Heliolis Con 11 de vida Y las rocas están puestas Y no quiero que Pesca Nova O sea pueda llegar A hacer algún ataque Como Night Slash Que puede llegar A atacar efectivamente A Slowbro También puede tirar Super Power Y puede aumentar Sus estadísticas Por lo cual Decido sacar a Heliokin Heliokin que va a morir Sin que pueda llegar A recibir un busteo Malamar Por lo cual Heliokin muere Malamar recibirá un poquito De daño por el envenenamiento Lo cual me viene bastante bien Y en el turno siguiente A ver que Pokémon saco Porque Yonkis Que no lo recuerdo Ahora con total certeza Malamar como veis Pierde un poquito de vida Por el envenenamiento Lo cual me viene bastante bien Y saco a mi Crocodile Crocodile Que lo llevaba A Chusus Scar Como ya lo habéis visto En bastantes jornadas De esta LC Y Crocodile En el momento En el que Serperior Estuviese debilitado Podría sweeperse Prácticamente A cualquier A todos los Pokémon Del equipo rival Gracias al terremoto Por lo cual Este tramo final Del combate Se desarrolla Con Crocodile Tirando terremoto Y haciéndole destrozos Al equipo rival Que es que no puede llegar A pararle Crocodile y Chusus Scar Como veis Gana velocidad a Lopuni Que tuviese a Crocodile y Chusus Scar Era muy importante Para que así Tuviese un Pokémon Que ganase en velocidad A Lopuni Por lo cual Lopuni debilitado Si me aumenta La autoestima Y ese mal amar Que podría ser A lo mejor Chusus Scar Pero no ganar en velocidad A mi Crocodile y Chusus Scar O sea Si es Chusus Scar Igualmente no le ganan velocidad A Juancho Por lo cual Juancho acaba con la vía De pesca nova Y me meto En la siguiente ronda De la LC En mi combate Que será contra Rayon Porque yo espero que tengáis Muchas ganas De ver mi combate Contra Rayon Y que sigáis apoyando esta LC Al menos en este tramo final Así que nada chicos Hasta la próxima Y adiós Nos droguéis mucho por ahí Y recordad Darle me gusta Si queréis apoyar al canal Y a que el canal Siga creciendo Y todas esas mierdas Que se suelen decir Así que nada Que os den por el culo Y que tengáis Un buen día de clases Porque mañana se acaba el puente Ja 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 Madre mía La de dislike Que acabo de ganar Solo por recordaros eso And I love drugs 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 Drugs